El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación de la Buena Nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, impulsado por el Espíritu, Jesús volvió a Galilea. Iba enseñando en las sinagogas. Todos lo alababan y su fama se extendió por toda la región. Fue también a Nazaret, donde se había creado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre de hacerlo los sábados. Y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías. Lo desenrolló y encontró el pasaje que estaba escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la Buena Nueva, para anunciar la liberación a los cautivos. Y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a las sinagogas estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo, hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. Sentados. Hemos tratado a lo largo de algún tiempo ir explicando lo que es la fe. Y hemos dicho que la fe no es otra cosa que la escuche y la obediencia a Dios. Primero que es un regalo que hay que abrir y que hay que usar. El regalo lo recibo en el bautizo, lo abro cuando escucho la palabra de Dios y lo pongo en práctica cuando obedezco. Hoy vamos a agregarle otro elemento que estábamos aprendiendo en el programa del Catecismo, precisamente, en qué consiste la fe. En muchas ocasiones la gente cree que la fe es que Dios va a solucionar el problema o que Dios va a quitarme el sufrimiento o la enfermedad. Eso no siempre es verdad, no siempre se va a dar así. La fe es la confianza en el poder de Dios. Pero este poder de Dios no es para que venza o quite el sufrimiento o el dolor cuando tú quieres o porque tú lo quieres. Es para que se manifieste en medio de todo eso su gracia, su poder y lo que puede hacer Dios a través de ti. Una de las cosas que meditamos, y lo dice en la primera lectura, cuando dice que, dice, déjeme ver dónde lo vimos, dice, todo el que ha nacido, porque el que ha nacido de Dios vence al mundo, vence al mundo. Cuando dice el mundo, no se refiere al planeta, no se refiere, se refiere a todo aquello, a aquella parte que está sometida al demonio, al dolor, al sufrimiento, todo lo que ocasiona esto. Y lo vamos a vencer, pero el vencimiento no siempre es donde, ya lo voy a quitar, ya no lo voy a tener. El vencimiento tiene que ver con la victoria de la guerra. La victoria de la guerra es cuando logras vencer al que está ocasionando el problema y las consecuencias de ese problema. Aquí en este caso es a Satanás y la consecuencia es la condenación del alma, el pecado y la condenación del alma. Entonces, verdaderamente la victoria es lo que nosotros buscamos, es la victoria de Dios en nosotros, o sea, la salvación de nuestra alma. Pero cuando no entendemos esto, nos enfrentamos a una realidad que dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 272. La fe en Dios, Padre Todopoderoso, puede ser puesta a prueba. La fe en Dios, y dice aquí, nuestra fe es la que nos ha dado la victoria. La fe en Dios, Padre Todopoderoso, puede ser puesta a prueba por la experiencia del mal y del sufrimiento. ¿Por qué Dios no hace nada? Si estoy padeciendo. ¿Por qué Dios permite la muerte de inocentes, el abuso de niños? ¿Por qué Dios permite todas estas situaciones de sufrimiento, de enfermedad? Incluso si ya no vemos hacia afuera nuestro propio problema, nuestro propio dolor, nuestra propia injusticia que estamos padeciendo. ¿Por qué Dios lo permite? Y decimos que tengo fe en que Dios lo va a solucionar. No entendemos verdaderamente qué es la fe en el poder de Dios. La fe en el poder de Dios no siempre es la solución del problema, es poder enfrentar el problema y demostrar que el poder de Dios en mí es más grande, a pesar de lo que estoy viviendo, tengo la capacidad de amar, de servir, de perdonar y de tener paz. Ese es el poder de Dios. Que no me va a permitir que el sufrimiento, la injusticia o el dolor, arrastre mi alma, la desesperación, arrastre mi alma al alejarme de Dios. Es que yo voy a perder la fe porque Dios, yo le pedí a Dios y no me lo cumplió. Déjame decirte, no tuviste verdadera fe, no entendiste. Porque la fe en Dios Padre Todopoderoso puede ser puesta a prueba por la experiencia del mal y del sufrimiento. A veces Dios parece ausente e incapaz de impedir el mal. Yo creo que esto lo hemos experimentado en nosotros o lo hemos visto en las circunstancias que están pasando nuestros seres queridos o nuestros conocidos. ¿Por qué pasa esto? Ahora bien, Dios Padre ha revelado su omnipotencia. Dios es todopoderoso. ¿En dónde la revela? En que en medio de todo eso, el Señor ha querido manifestar su poder a través de nuestra debilidad. O sea, de esas realidades que yo no puedo cambiar. El ejemplo que yo ponía, vamos a suponer, estamos en guerra y hay espías. Mandamos espías al terreno enemigo. ¿Para qué? El espía, ya sea que se hace pasar por el enemigo, para que lo dejen entrar y desde adentro poder hacer daño. Ya sea robar información, ya sea depositar una bomba y destruir al enemigo. De alguna manera es la función del espía, porque estamos en guerra. O de los famosos hombres bomba, que se meten a un lugar, como los terroristas, que es obviamente una comparación muy mala, pero se meten con un detonante, un explosivo y se van a un centro comercial para destruir a todos los que ellos ven como enemigos. Y hacen eso. Entonces, cuando Dios en su omnipotencia permite el sufrimiento o el dolor, es para que desde ese enemigo que estás viviendo, que es precisamente el sufrimiento y el dolor, Dios pueda explotar y hacer que esas personas que están viviendo lo mismo que tú, no caigan en la desesperación y en la angustia de por qué Dios me abandona, por qué Dios no hace algo. Y lo dice, ahora bien, Dios Padre ha revelado su omnipotencia de la manera más misteriosa. El poder de Dios, la confianza, la fe en el poder de Dios, no se traduce en que no voy a sufrir, me va a solucionar del problema, me va a quitar la enfermedad. ¿Puede hacerlo? Claro. Si lo hace, es porque así quiso. Y si no lo hace, Él me da la fuerza para cargar mi cruz con alegría, con gozo y con paz. Para ser espía o entrar a la profundidad de la enfermedad o del dolor o de la injusticia y juntos con otros que están viviendo lo mismo, enseñarles que el poder de Dios es más grande para poder enfrentar eso y salir adelante. Y lo refiere precisamente en su Hijo Jesucristo cuando dice de la forma más, de la manera más misteriosa en el anonadamiento voluntario y en la resurrección de su Hijo. Imagínense esto. Dios se hace hombre, Jesús se hace hombre como nosotros. Para entrar en la maldad, para entrar en toda la cuestión que tiene al hombre completamente destrozado, que lo tiene completamente amarrado y que no puede liberarse. Dios hombre, digo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, Dios que se hace hombre para entrar en la realidad del hombre y todo lo que le oprime para entrar hasta la realidad más grande. En la lectura del Evangelio es del capítulo 4 de San Mateo, Lucas, perdón, donde viene de vencer, viene de vencer lo que es las tentaciones en el desierto. Viene de vencer y se manifiesta. Entonces, esta acción de Jesús entra hasta la raíz del mal más grande, la muerte. Y de la muerte, la condenación. Entra ahí y en esa debilidad aparente de Dios, oíganlo bien, porque para muchos Jesús murió débil, perdedor. Si eres el Hijo de Dios, bájate. Y hasta le dijeron, pudo salvar a otros si no se puede salvar a sí mismo. Eso es incoherencia. O sea, cómo es que Dios, si es Dios, pudo salvar al leproso, pudo resucitar a Lázaro, pudo resucitar a la hija de Jairo, y Él no puede hacer algo. Paró en una tempestad, caminó sobre el mar, dio de comer a muchos. Entonces, en la debilidad, es donde Dios se va a manifestar con mayor poder. Jesús tuvo que experimentar la mayor debilidad del hombre, que es la muerte, consecuencia del pecado. Y desde esa realidad de muerte, el poder de Dios se manifiesta porque destruye el poderío de la muerte y la condenación del hombre. Esa es la debilidad aparente de Jesús como hombre. Pero es donde Dios se manifiesta. La confianza, la fe en Dios. No es Dios me va a quitar el poder, no me va a quitar el dolor o el sufrimiento. Puede hacerlo con su poder, pero si no lo hace, es porque quiere que tú seas su espía y entres en esa realidad que tú estás viviendo y puedas ser manifestación del poder de Dios a través de la forma como tú estás enfrentando esa realidad. Porque si yo soy católico y me digo que creo en Dios y que tengo fe en Dios, pero no soy capaz de entender que Dios puede, en medio de eso que estoy viviendo, hacer una transformación en mí y utilizarme para que a través de mí se manifieste este poder que me va a hacer posible cargar mi cruz sin amargura, sin estarme quejando, sin estar renegando, sin caer en esa desesperación. Por eso dice, ha revelado su omnipotencia de la manera más misteriosa en el anonadamiento voluntario y en la resurrección de su Hijo, por los cuales ha vencido el mal. O sea, Dios ha vencido el mal y lo hace desde la debilidad del cuerpo de Jesús, porque experimentó todo el mal en su cuerpo. El dolor, el sufrimiento, la traición, la injusticia, el hambre, todo lo sufrió y Él entra en esa realidad para que desde dentro se ha destruido la esencia del mal que es Satanás. Entonces, nosotros tenemos que vivir esta realidad que estamos pasando, que estamos viviendo, que a veces no es nada fácil y que muchos creemos que Dios tiene la obligación de quitarme mi dolor. Mi hijo que está en esto, mi esposo, mi esposa, mis padres, mis hermanos, mis amigos. Ya pedí a Dios, pero no hace caso, es que tú no has entendido que tienes que enseñarles a vivir desde esa realidad del poder de Dios que se manifieste a través de ellos. Dice así, Cristo crucificado es poder de Dios. ¿Cómo el Cristo crucificado que muere como un perdedor va a ser poder de Dios? Porque desde la muerte vence la muerte. Se enfrenta al pecado, vence al pecado. Se enfrenta a Satanás, vence a Satanás. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Pues enfrentar lo que estamos viviendo. Si lo vas a enfrentar con tus fuerzas, pues sales corriendo. Pero si lo enfrentas y aprendes a confiar en el poder de Dios, repito, algunas veces vencerás y otras veces no, pues lo cargas y lo cargas con esa paz y lo cargas con esa alegría, con esa fuerza que viene de Dios, no de ti. Dice, así Cristo crucificado es poder y sabiduría de Dios porque la necedad divina, si es que Dios pudiera tener algo de necio, es que ya le dije a Dios y no me hace caso. Es más sabia. La necedad de Dios es más sabia que la sabiduría de todos los hombres y la debilidad divina más fuerte que la fuerza de todos los hombres. Entonces, esto es la verdadera fe. Tengo fe en el poder de Dios. Tengo fe en que Dios va a manifestar su poder en mí para cargar mi cruz o para vencer esta situación. Lo que Él quiera. Por eso, decíamos, como San Pablo va a decir, yo me glorío de mis debilidades. En ese pasaje donde Pablo le he pedido a Dios que me quite tres veces este aguijón en la carne y le dice el Señor, Pablo, te basta mi gracia. Ah, pues entonces, porque desde mis debilidades no va a actuar mi fuerza, va a actuar el poder de Dios. y la escena más hermosa es mi Madre Santísima. Ella tiene fe en el poder de Dios, tanto que cuando va a ser Madre del Salvador, ella va a enfrentar esto con el poder de Dios. Ella no va a preocuparse o ocuparse quién le va a decir a San José, quién va a decirle al pueblo que ella está embarazada y que es de Dios. No se preocupa. Enfrenta esto con el poder de Dios. Y lo dice en el Catecismo en el 273, de esta fe la Virgen María es el modelo supremo. Ella creyó que nada es imposible para Dios. Pero el poder de Dios no es algo que yo manipulo cuando quiero, sino de acuerdo a un plan. Cuando el ángel se le aparece a la Virgen, le dice, ve aquí a tu pariente Isabel, un ángel grande que ha quedado embarazada, porque nada es imposible para Dios. Y en la oración que hace la Virgen María en el Magnificat, ella dice, 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 el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Obras grandes. Y una de las cosas más grandes pues es ser madre sin tener concurso de varón. Imagínense el poder de Dios en la Virgen María que enfrenta el sufrimiento de su hijo. Ella confía en el poder de Dios a pesar que su corazón se desgarde y no le quitaron el sufrimiento a María. Pero ella confía en el poder de Dios. El poderoso ha hecho obras grandes por mí. Por eso cuando dice el texto y nuestra fe es la que nos ha dado la victoria sobre el mundo. Aprender a confiar en el poder de Dios es la tarea más importante. Tener fe en este poder. Si se vale decir Señor no quiero sufrir Señor quítame esto. Si me lo quita bendito sea Dios. Si no me lo quita bendito sea Dios. Porque Él me dará la fuerza para cargar. Aunque a veces queramos tirar la toalla porque somos humanos. Pero resistir desde la fe es la tarea más importante. Y cuando Jesús se presenta después de haber salido del desierto por 40 días y 40 noches fue al desierto a ser tentado. O sea a demostrar el poder de Dios. Fíjense que interesante Jesús como hombre porque no lo enfrenta como Dios lo enfrenta como hombre. 40 días y 40 noches sin comer. Es lo máximo que puede resistir una persona para sobrevivir. y con toda esa hambre con toda esa necesidad es tentado por Satanás. ¿Con qué enfrentó esto? Con el poder de Dios como hombre. Dios pero Él como hombre nos enseña que sí se puede porque es el poder de Dios no mi poder y no la manipulación de decir este se va a sanar este va a hacer. No es Dios quien lo hace pero ya tener querer tener ese control no porque ya no es de acuerdo a la voluntad de Dios. Algunos les permite hacer obras extraordinarias de sanación y liberaciones hay otros que les permite cargar con una cruz porque a través de ese sufrimiento se manifiesta ese poder que me llena de alegría que me llena de gozo y me llena de paz. Presentemos a Dios nuestro Señor esta acción que dice el Salmo que te adoren Señor todos los pueblos que hermoso que la gente que está a nuestro alrededor llegue a la adoración porque se ha manifestado el poder de Dios a través de nosotros ya sea porque se sane se libere se solucione o porque cargo con una paz con una alegría y una fortaleza esta cruz. Presentamos el pan y el vino y las intenciones que hay en el corazón de cada uno de ustedes. Gracias.